de la palabra la asambleísta Katiuska Miranda. Señora Presidenta, distinguidos asambleístas ecuatorianos y ecuatorianos, nuestros saludos fraternos. Orgullosamente de Manaví, uno de los rincones de la patria más hermosos. Cada año nos visitan a Puerto López de todas las partes del país y del mundo, cerca de 42.000 turistas, según cifras del Ministerio de Turismo. Atraídos por la temporada de ballenas, un espectáculo alucinante que nos recuerda la majestuosidad del océano y nos permite dar gracias por ser bendecidos de vivir en un paraíso terrenal. Solemos olvidar que en la naturaleza, y en el océano en particular, no existen límites políticos administrativos, y que lo que sucede al sur del planeta, concretamente en la Antártida, a más de 9.471 kilómetros del Ecuador, nos afecta para bien o para mal. El complejo, pero fascinante ecosistema antártico, no solo tiene la influencia en la economía local de Puerto López, para quienes el turismo representa su segunda actividad económica luego de la pesca, sino para el país en general que beneficia con más de 17 millones de dólares en divisas, que se estima ingresan al Ecuador cada año por la llegada al Parque Nacional Machalí y su Reserva Marina, rubro que resulta crucial para sostener la dolarización. El ecosistema antártico está también relacionado con la Reserva Marina de Galápagos y su mundialmente reconocida diversidad. Pero también con la sostenibilidad de los recursos pesqueros nacionales, como el atún, que dependen de la conservación de las especies transsonales y altamente migratorias. Este atún también ha permitido al Ecuador posicionarse como el tercer exportador mundial en conserva y lomos de esta especie solo por detrás de Tailandia y China. La ciudad de Manta, mi ciudad natal, es el principal clúster atunero del Pacífico del Sur y ha tenido una gran transformación gracias al aprovechamiento sostenible del atún y los actores de la cadena de la pesca artesanal e industrial en un compromiso para la conservación y sostenibilidad que se ha dado. Las especies marinas que dependen del ecosistema antártico son impactadas por la intervención de múltiples países y empresas transnacionales, pero sobre por todo, por peligros como el cambio climático y la pesca ilegal. Ecuador es un país con una institución competente, pero también limitada en recursos como la Armada, que se enfrenta cada año con las grandes amenazas que son poco discutidas con la prensa local. Hace casi 10 años, inicié un viaje por motivos investigativos y académicos al sur de este planeta. Y al igual que Jorge, María y Miguel, muy interesante, aunque logísticamente complejo y peligroso, que me permitió conocer de cerca el trabajo de valientes ecuatorianos, tanto del área militar como investigadores, que en condiciones muy difíciles colaboraban con la estación ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado en la Antártida, para investigar de las maneras más efectivas de cómo proteger el frágil ecosistema que tenemos, que como ya ha quedado claro, es fundamental para los intereses estratégicos de nuestra patria. Estas personas, con gran vocación de servicios, se alejan de sus familias todo el verano austral para contribuir silenciosamente a nuestro país y garantizar la presencia geoestratégica del Ecuador en la Antártida. El Ecuador es parte del Tratado Antártico desde el año 1987. Sin embargo, la ausencia de una conciencia oceánica y la inexistencia del océano política y de una perspectiva estratégica internacional han debilitado a las instituciones claves para que la voz del Ecuador sea escuchada a nivel internacional. Cada año en esta Asamblea presenciamos cómo los gobiernos de turno recortan también persistentemente los presupuestos para las instituciones con un mandato específico en estos temas. La ratificación de esta Asamblea Nacional de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de Antártida es fundamental para el Ecuador que siga impulsándolo a nivel internacional. La conservación de la flora y la fauna de la Antártida, la protección de sus recursos vivos de toda la zona situada al sur de los 60 grados de la latitud sur comprenden 35.710.006 kilómetros cuadrados y cerca del 10% de la superficie de los océanos en esta tierra. Más allá de la ratificación de esta convención, es necesario que se continúe apoyando la presencia de nuestro país Ecuador en la Antártida, el posicionamiento estratégico del país en organismos internacionales para defender los intereses océanos políticos de la patria, pero sobre todo también la investigación orientada a garantizar la sostenibilidad de la biodiversidad Antártida, cuyas amenazas impactan fuertemente a nuestro país, pero sobre todo a través de lo que habíamos citado anteriormente de pesca ilegal y el mayor enemigo, el cambio climático. Mientras se insisten en recortar los presupuestos y en incrementar las reservas internacionales, argumentando siempre que el fin último es la dolarización, hoy también quiero recordar al quehacer político la importancia que reviste este convenio para otras actividades como el turismo, la pesca, para garantizar también las exportaciones que sostienen estos procesos de dolarización y la incidencia tan alta de este ecosistema antártico que ejerce sobre nuestros recursos en nuestro país. Y finalmente, quiero citar a Rafael Correa, que en su informe a la Nación, un 24 de mayo del 2014 mencionó el futuro del país está en el mar. Compañeros y compañeras, por mi provincia y por mi país, muchísimas gracias por la palabra, señora Presidenta.